Y hola mi gente de verdad, espero que se encuentren muy pero muy bienvenidos a un nuevo video de Info Verde Donde hablaremos de los 5 mejores goles de Giovanni Moreno en Atlético Nacional Espero les guste mucho este video, déjate un like, suscríbanse para más videos así Recuerden seguir a la ruleta del FPC, te maten de forma de todo el fútbol colombiano, empecemos Número 5, Giovanni Moreno vs el Deporte Skin Dios, esa chalaca Número 4, Giovanni Moreno vs el Real Cartagena, le va a pegar Gio, engancha a uno, engancha al otro, le va a pegar, que golazo Gol de Giovanni Moreno Número 3, contra el... King Dio, vea, le va a pegar Gio, 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 le pegas, que golazo Gol de Giovanni Moreno Número 2, contra el Junior, mire, engancha a uno Engancha a otro, le va a pegar, que golazo En el Atanasio, amor por Dios, que gol, que gol, que gol Y el Número 1, contra el Millonarios De visitantes, engancha a uno, le va a enganchar a otro, que le pega, que golazo Gol de Giovanni Moreno Y bueno gente, si os ha gustado un montón este video, déjate un like, suscríbete para más videos así Y nos vemos la próxima, déjame saber que te gustaría ver en Info Verde estos próximos videos Y ahora sí, hasta la...